Hoy quiero platicarles algo que me sucedió recientemente, que me dejó una gran enseñanza. El fallecimiento de uno de mis mejores amigos. Normalmente creemos o pensamos o sentimos que el proceso de la vida es que vamos a ir despidiéndonos de la gente mayor y que cuando nos toque empezar a despedirnos de los de nuestra edad es porque ya estamos grandes. Y de repente el perder a un amigo que tenía apenas 38 años, me hizo reflexionar muchas cosas y que quiero compartirlas contigo porque es muy importante. Nadie tiene la vida garantizada. Absolutamente nadie tiene comprado nada. Puedes ser pobre, rico, clase media. Puedes tener todas las casas que quieras. Puedes tener todo el dinero que quieras. Puedes tener el mejor celular. Puedes tener lo que sea. Eso no importa. Todos nos vamos a ir. No importa en qué universidad te graduaste. No importa en qué trabajo te desarrollas. No importa absolutamente nada. Ni siquiera tu salud. Ni siquiera si tienes buena salud. Si estás en una enfermedad terminal. Esto es muy extraño. Te puedes ir el día que menos lo imagines. O alguien muy cercano a ti se puede ir el día que menos lo imagines. Y por eso me dejó una gran enseñanza. Que es... Vive. Vive hoy, maldita sea. Vive hoy porque no sabemos qué va a pasar mañana, carajo. Por eso si tienes oportunidad hoy, abraza. Ama. Quiere. Siente. Viva esa experiencia. Vive ese viaje. Cómprate lo que siempre quisiste. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Disfrútalo hoy. Es lo único que tenemos 100% seguro. El presente. Hoy. Es lo que tenemos. Si tú vas por ahí nada más esperando. No, es que el futuro, el futuro, el futuro... Sí está bien prevenir. Sí está bien planear. Sí está bien. Pero deja de postergar. Si tienes ganas, tantas ganas de hacer algo, hazlo, caramba. ¿Sabes otra cosa? Quítate esos malditos orgullos. De verdad. De repente nos peleamos por cosas que además ya ni siquiera recordamos. Por estupideces. Y resulta que... Y resulta que... Que nos dejamos de hablar. Y cuando nos encontramos en una caja, ahí ya llegan a pedirnos perdón, a decir, es que yo te quería, es que yo siempre quise hacerlo. ¿Y por qué no ahorita, que estamos vivos? ¿Por qué esperarnos estar adentro de una caja encerrados, donde ya no podemos contestar? ¿Por qué? Tanta lágrima... En los velorios, en los panteones... Llenas de tanta carga de hipocresía. Trata de ser mejor. Trata de arreglar tus problemas. Trata de olvidarte de las razones, de los porqués y enfocarte en solucionar y en avanzar. Si tienes pendientes, resuélvelos. Acércate con esa persona y dile que le amas, que le quieres. Dale un beso. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y no tiene ningún sentido vivir enojados, vivir con culpa, vivir mal. La vida se nos va a ir en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo se acaba. Si no actuamos ahorita, y si no resolvemos ahorita, y si no intentamos vivir ahorita... ¿Después ya para qué? Eso es lo que me enseñó a perder a un amigo. Que los vamos a extrañar. Que nos va a doler. Pero abraza todo ese dolor y sigue viviendo. Porque es lo mejor que podemos hacer por ellos. ¡Por qué otra vez! Ya es! ¡Viva! Ya es! ¡Viva!